En Tuluá ya se conformó el Comité de Paro Seccional Tuluá. Este convocó una nueva manifestación por las calles de la ciudad. SUTED y otros grupos de sindicatos salieron nuevamente a manifestarse por Tuluá. El punto de salida fue la calle 25 en cercanía del barrio Villa del Lago. Es una demostración más de que aquí en Tuluá somos de cultura pacífica, de que tenemos dignidad y que salimos a las calles a decirle al gobierno que no estamos de acuerdo con sus políticas, que ya es hora de que hayan unos cambios estructurales que le permitan al pueblo gozar de los derechos que le consagra la Constitución y que estos gobiernos nos quieren quitar. Lo convocamos a la ciudadanía porque esta marcha es de la ciudadanía, esta movilización es de la ciudadanía, esta movilización es por la defensa de los derechos de la ciudadanía, en la parte laboral y en las garantías a los derechos a la salud. Con la conformación del Comité de Paro Seccional Tuluá, son muchas más las organizaciones sindicales que salen a marchar y apoyar estos recorridos que tomaron la transversal 12 y luego tomaron la carrera 22, con el objetivo de llegar hasta la Plaza Cívica Boyacá. Esta convocatoria la hizo el Comité Nacional de Paro Seccional Tuluá, donde convergen 32 organizaciones, de esas 32, hoy estamos 22 reunidas acá, están los docentes de la universidad, están los compañeros del ICBF y muchos más, marchando al unísono, diciéndole que las cosas se reclaman aquí en las calles, pero no con violencia, ni con hechos de vandalismo, estamos en contra, lo rechazamos, nosotros nos dedicamos a esto, a hacer cultura, a hacer pedagogía del por qué tenemos que aprender a votar bien y elegir a nuestros gobernantes de la mejor manera. En virtud del artículo 37 de nuestra Constitución Política, esta es una protesta social, como protesta social la hemos liderado de manera pacífica, de manera que nos movilizamos con la ciudadanía colombiana, aquí participa la ciudadanía adscrita a la educación, adscrita a la salud, adscrita a la justicia, por eso hoy nos movilizamos, hay otras asociaciones sociales que nos acompañan en esta marcha. Es de gran importancia la organización del Comité de Paro, no solo para la participación de las marchas, sino para la toma de decisiones y acuerdo con los mediadores. Hay menos desgaste y se hace más viva la movilización, mira, venimos, llevamos más o menos unas 15 cuadras caminando y mira la cantidad de gente, y vamos para el centro y esperamos que cuando lleguemos al centro seamos muchísimos más, alzando al unísono una sola voz, no, no y no queremos más reformas. Queremos que se nos garanticen nuestros derechos. Las actividades en voz de protesta continúan a través de ciclorrutas y plantones que se realizarán en varios puntos de la ciudad, con el fin de seguir con la petición de que se caigan las reformas del Gobierno Nacional. Los derechos que defendemos también lesionan la ley a la salud, esa reforma lesiona el interés de la comunidad, porque las patologías de alta complejidad tendrán que estar asistidas por pólizas, pólizas costosas. También lesionan los derechos laborales, porque la ciudadanía no puede trabajar por horas, la ciudadanía no puede trabajar por semanas. Por eso hoy rechazamos la reforma a la salud y la reforma laboral. Hemos dado un triunfo por la reforma tributaria, que también era fuerte, pero son más fuertes y más lesivas la reforma a la salud y la reforma laboral. Por eso hoy nos mantenemos en las calles. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.